KOMODO DRAGON Esta es tu vocación, ya no hay nada que tener Levántate, cómodo dragos, es tu momento de brillar Cuando las sombras caen y la luz desaparece Te sientes solo luchando contra la oscuridad Pero en el fondo hay una llama que no muere Eres más fuerte de lo que crees, ahora enciende tus alas y vuela Levántense, cómodo dragos, sientan el poder dentro de ustedes Nada puede quebrarte, no asustes para sobrevivir Con cada paso delante de estas atras Las cadenas de la duda listas para levantarse Dos de la duda listas para levantarse Cada cicatriz con toda la historia de una batalla Cada caída una lección que te hizo más fuerte Eres el fuego que no se apaga en la tormenta Ahora es el momento muerto de luchar No hay nada que pueda derrotarte Levántense, cómodo dragos, sientan el poder dentro de ustedes Nada puede quebrarte, no asustes para sobrevivir Con cada paso delante de estas atras Las cadenas de la duda listas para levantarse Un de la duda listas para levantarse Incluso cuando un mundo entero nos da la espalda Estás firme, invencible, el dragón dentro de ti Nunca deja de rugir Esta es tu vocación, ya no hay nada que temer Levántate, cómodo dragos, es tu momento de brillar Nada te detendrá, tú vencerás Con corazón de luchador y alma trasero Eres imparable, los cómodo dragos viven en ti Si yo viví en ti Cada cicatriz muerta la historia de una batalla ganada Cada cárita ha ido a una lección que te hizo más fuerte Eres el fuego que nos apaga en la tormenta Ahora es el momento de luchar No hay nada que pueda derrotarte Levántense, cómodo dragos, sientan el poder dentro de ustedes Nada puede quebrarte, no asustes para sobrevivir Con cada paso delante de estas atras Las cadenas de la duda listas para levantarse Cos de la duda listas para levantarse Solo viví en ti ¡Más allá! ¡Para la duda listo! Gracias por ver el video.